La vida es hermosa, pese a los problemas que nos pueden acontecer, porque tras cada situación adversa que nos toca vivir, hay una enseñanza que debíamos aprender. Nada ni nadie nos puede derrotar si nosotros no queremos. Dentro de cada uno de nosotros, está la llave que abre el baúl de la fortaleza y el coraje. Podemos transformarnos y crecer ante cualquier adversidad. Busca dentro de ti, solo mira dentro. La llave te ayuda a resurgir, te ayuda a que sepas qué camino elegir y cómo hacerlo. No dejará que te sientas perdido. No dejará que te sientas perdido. ¡Gracias!